Hola a todos, soy el gran Seshumaru, y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra. Quiero que sepan que normalmente no acostumbro saludar a unos simples humanos, pero en esta ocasión haré una excepción por todos ustedes, ya que son suscriptores de Pokedra, y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Pero bueno, antes de comenzar, les quería recomendar una página llamada Inuyasha Hanyo Noyashahime, en donde se nos revela mucha información interesante, además de que es ahí en donde mostraron el nombre del capítulo 21 y del capítulo 22, además de las hipnopsis del capítulo 21, por lo que les recomiendo visitar la página para recibir esta información. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y muy bien, como sabrán, este capítulo va a tratar sobre el pasado de Setsuna, es por esa razón que iniciamos con ella y Toua yendo a un bosque misterioso, y es así como Toua comienza a preguntarle a Setsuna el por qué fueron a ese bosque, debido a que no parece haber nada ahí, y es así como Setsuna le responde que es justo lo que debería pasar, ya que en ese lugar se encuentra un pueblo escondido, por lo que si no hay nada, está perfecto. Por otra parte, es así como comienza a revelarle su pasado, debido a que dice que el primer recuerdo que tiene es justamente en el bosque incendiándose, además de que le revela que ella nunca estuvo sola debido a que se encontraba con la señorita Shiori y con algunos otros chicos Hanyo. Es así como comenzamos a ver su pasado, en donde nos encontramos con Ao, el cual la verdad tenía muchísimas ganas de ver desde hace mucho tiempo, ya que es él junto a Yaken los que se encargan de llevar a Setsuna a este lugar, y la verdad es que me encanta este detalle debido a que en sí ellos trataron de buscarla después del incendio y llevarla a un lugar seguro. Algo que me parece interesante es que de igual forma Toua hubiera pasado por esto si no es que hubiera viajado a la era moderna. Pero bueno, tan rápido como la llevan a la barrera, ellos dos desaparecen, y es así como se nos presenta a Shiori. Y este es un personaje que ya había aparecido anteriormente en Inuyasha, y fue justamente cuando Inuyasha recibe un nuevo poder, que es el poder romper barreras. Pero bueno, nos enteramos de que Shiori es la especie de líder debido a que ella es la que forma la barrera para proteger a todos los niños Hanyo que se encuentran dentro de ella. Y de esta forma es como se nos muestra la vida de Setsuna, la cual realmente parecía ser bastante feliz debido a que aprendió muchas cosas e incluso podía jugar con todos los niños de la aldea. Pero algo interesante es que se nos dice que cada cierto tiempo le llegaban una especie de regalos o mensajes, y es así como el primer mensaje que se nos muestra es el de una daga, en donde se le especifica que corte el viento. Después de esto también hay otro que le dice que corte el agua, y es así como gracias a estos mensajes Setsuna de alguna forma comienza a entrenar logrando lo que le dicen estos mensajes. Algo muy importante es que posiblemente estos mensajes sean de Seshomaru o incluso de Yaken, ya que de igual forma si Yaken los envió es como si Seshomaru los hubiera enviado. Por otra parte, algo que podemos relacionar a esto es que sabemos que Seshomaru le enviaba kimonos a Rin, algo muy parecido a estos mensajes, por lo que se podría decir que este es el sello de Seshomaru. Pero bien, después de pasar mucho tiempo aquí, uno de esos mensajes le decía que tenía que ir al lugar de su nacimiento, o sea al pueblo de la anciana Kaede. Por lo que obviamente Shiori no se lo impide y le dice que vaya, pero es así como Setsuna dice que el pueblo de Kaede era muy diferente, ya que una vez que se encuentra ahí, unos bandidos llegan a atacar la aldea, y es así como Setsuna se encarga de ahuyentarlos, aunque realmente estaba preparada para matarlos. Es por eso que Kaede intenta detener a Setsuna y decirle que eso no está bien para una niña, ya que a pesar de que Setsuna es muy fuerte y logró ahuyentar a esos bandidos, aún sigue siendo una niña, por lo que no debería hacer eso. Y es por esa precisa razón que Setsuna se termina yendo de la aldea, y obviamente regresa a la aldea de Shiori, ya que ese era el lugar en donde ella se sentía más cómoda. Pero se nos cuenta que a pesar de que el pueblo con la barrera era muy seguro, había días en los que se debilitaba, ya que como recordaremos Shiori sigue siendo una hanjo y pierde sus poderes demoníacos ciertos días, y es así como un demonio llamado Gagagosen se enteró de esto y fue a atacar ese mismo día. Algo interesante es que Gagagosen es un demonio polilla, y de igual manera en Inuyasha ya se nos había mostrado un demonio similar a este, el cual es derrotado por el grupo de Inuyasha. Y algo muy muy importante es que para derrotar a este demonio, en Hanyo, Setsuna necesita utilizar su forma Berserk para lograr vencerlo. Y de igual manera en Inuyasha les costó muchísimo tiempo derrotar a este demonio, y de hecho no lo hubieran podido hacer si no es porque Inuyasha también tuvo que entrar en la forma Berserk para poder hacerlo. Pero bueno, ahora así continuando con el capítulo, vemos como es que Miroku iba siguiendo a este mismo demonio. Y a pesar de que Hashi le dice que ellos dos no podrían derrotarlo, Miroku insiste debido a que dice que no lo pueden perder. Algo interesante es que esta es la primera vez que vemos a Shiori en su forma humana debido a que anteriormente no se había visto. Y en esta forma vemos que ella cambia de color de ojos, además de que también cambia su color de cabello y de piel. Pero bien, continuando con el episodio, comienza la pelea entre Gosen y Setsuna, debido a que ella es la primera en interceptarlo. Y mientras se encuentran peleando es así como llega Miroku a intentar ayudar, aunque lamentablemente no dura mucho tiempo. De igual forma llegan algunas compañeras de Setsuna a intentar ayudarla, pero debido a la niebla venenosa que lanza a Gosen, ellas caen rápidamente. Aunque como recordaremos, Setsuna es prácticamente inmune a la niebla venenosa. Y es por esa razón que logra atacar a Gosen sin ningún problema. Pero a pesar de lograr atacarlo, este aún así termina por atraparla. Provocando que al tener tanta desesperación y ya no saber qué hacer, Setsuna entre en su forma Berserk. Demostrando así su gran poder al lograr derrotar de un solo golpe a Gosen. Y aunque todos de momento se alegran porque han podido derrotar a este demonio, logran ver cómo es que Setsuna no controla este poder e intenta atacar también a sus compañeros. Y es así como Miroku intercede, haciendo uso de una sustancia que los exterminadores usan para acabar con los demonios. Y debido al gran olfato que Setsuna tiene, es por esa razón que logra hacer que se desmayen. Y una vez que todos ya se encuentran bien, es así como utilizan la lanza que traía a Gosen para ponerle un sello a Setsuna. Debido a que ella sola ya no puede controlar sus grandes poderes demoníacos. De igual manera, algo que quería resaltar es que al reencontrarse Shiori y Miroku, obviamente sí se reconocen y se saludan. Además, algo muy importante de esto es que Miroku logra acordarse de una persona que vio hace muchísimo tiempo y de la cual ya no tenía mucho contacto. Es por esa razón que me gustaría recalcar el capítulo en donde vemos el entrenamiento de este. Ya que si recuerdan, Morohan no apareció en este capítulo. Y es muy probable que no haya aparecido porque Miroku la hubiera reconocido. Y bueno, puede ser esa una de las razones por las que Morohan no apareció. Y siguiendo relacionándonos con ese punto, hay que recordar que Miroku supuestamente estaba en ese entrenamiento debido a un suceso anterior en donde no pudo derrotar a un poderoso demonio. Y muy probablemente ese suceso que nos había dicho sea este mismo. O sea que el demonio tan poderoso que no había podido derrotar probablemente era Gozen. Ya que como vimos en esta pelea, él no pudo hacer nada para intentar derrotar a ese demonio. Sino que fue gracias a Setsuna que activó su forma Berserk para poder derrotarlo. Pero bueno, de igual forma, después de este evento, Shiori le dice a Setsuna que tiene que irse de la aldea debido a que ya es lo suficientemente fuerte y no puede privarla del mundo exterior. Es por esa razón que vuelven a despedirse. Además de que también sus compañeras en algún momento tendrían que irse de esa aldea. Lo cual nos deja las posibilidades de que en algún momento vuelvan a aparecer. Y es así como para finalizar este capítulo, volvemos al presente en donde vemos a Setsuna y Towa. Las cuales se encuentran directamente con un demonio que venía a atacar. Pero es así como Setsuna intercede para que estos no pasen pero solamente los hiere. Ya que estos logran escapar. Y nos damos cuenta como es que el capítulo termina con ellas yéndose y Shiori dándose cuenta de que Setsuna había ido para protegerlos. Y claramente agradeciéndole por este hecho. Pero bueno, ahora sí que hemos terminado el pequeño análisis del capítulo. Prosigamos con el avance. Y muy bien, la verdad es que este va a ser uno de mis capítulos favoritos sin ninguna duda debido a que sí, prácticamente va a ser un poco de flashback y un poco de ship. Pero bien, para comenzar vemos que el día en donde se va a ambientar el siguiente episodio va a ser en luna nueva. Debido a que vemos que Towa se encuentra con el cabello negro por lo que significa que ha perdido sus poderes Hanyo. Por otra parte se nos dice que Riku le va a contar su pasado y de la mujer que lo cuidó. Además de que también le va a contar un poco sobre su jefe y algunas personas relacionadas con él. Y es por esa razón que se nos muestra a Kirinmaru. Además de que también vemos a parte de los cuatro peligros en ese flashback. Y de hecho se puede saber precisamente que esto es un flashback debido a que prácticamente todos los cuatro peligros aparecen. Pero algo muy importante y que eso sí ya no es un recuerdo es cuando aparece Totezu. Ya que parece ser que va a atacar tanto a Riku como a Towa. Y algo muy importante es que al momento de aparecer vemos como es que Riku dice te metiste en nuestra cita, eso es mala educación. Por lo que de cierta manera podríamos decir que tal vez para Towa esto no era una cita o no se había dado cuenta, pero para Riku sí que lo era. Lo cual nos podría decir que tal vez él sí siente algo por ella. Además de que al final del avance también se nos muestra una escena en donde ellos están demasiado cerca. De hecho incluso podríamos decir que esta podría confundirse con una escena de beso o algo así. Por lo que lo único que yo diré realmente con esto es chip confirmado. Ya que muchos anteriormente debido a que Riku parecía ser un malvado decían que el chip de Riku por Towa ya no se podría dar. Pero justamente eso es lo que lo hacía bastante interesante. Ya que de hecho en muchos otros videos había explorado esta posibilidad. Debido a que Towa tiene un buen corazón y obviamente si se llegase a enamorar de algún enemigo eso provocaría un caos total. Por otra parte vemos que Riku aún tiene muchos misterios y de hecho no sabemos el por qué está tan interesado en Towa. Pero claramente parece ser que le ha tomado mucha importancia debido a que incluso es capaz de contarle su pasado. Pero bien ahora sí continuando con el análisis del avance vemos cómo es que este episodio se va a llamar el secreto de las perlas arcoiris. Además de que se nos revela que estas perlas se crearon el día que Inutai Sho falleció. Y como recordaremos anteriormente nos habían dicho que las perlas arcoiris eran las lágrimas de Zero. Lo cual técnicamente nos podría decir que Zero se había puesto muy triste con la muerte de Inutai Sho. Obviamente aún no sabemos por qué o cuál era la relación que tenían pero bueno es un punto muy importante. Y de esta manera es como terminamos el análisis del avance. Además de que también hemos llegado al final de este video. Por lo que espero que les haya gustado mucho y no olviden dejarme en los comentarios algunas otras teorías que tengan ustedes y claramente cuál es su chip favorito. Porque el mío es del Rico Portogua y obviamente estoy muy feliz por el capítulo 21. Pero bueno si les gustó denle like y suscríbanse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de este video. Y antes de despedirme muchas gracias a los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a J.D.Yoshi, Jaime Reyes, Alex Gamer, Robert Rodríguez, Oscar, Luis Maracosta, Eternity King, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Rades Hojades, Pedro de Trujillo, Emerson Ventura, El Estadal Mora, Bárbara Ninaup y Paulex29. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye.